Música Bueno gente, Tony el Cucuy Ferguson Voy a hacer una pregunta muy rápida y quiero que me dejen en la caja de los comentarios Que ustedes opinan sobre la respuesta Cuanto daño cerebral tiene que conseguir un peleador Para pedir su retiro o para directamente anunciar su retiro Déjenme por saber en la caja de los comentarios, por favor, ¿no? ¿Qué opinan ustedes sobre esto? Ahora bien, sinceramente una locura lo de Tony Ferguson No me agrada que un peleador, una leyenda de la UFC, una leyenda de las MMA Un tipo tan dominante como lo fue Tony Ferguson en su momento Le esté pasando lo que le está pasando actualmente Lo que estamos viendo con él dentro de sus peleas Un tipo que ya no es rápido, un tipo que ya no reacciona de la misma forma que reaccionaba antes Un tipo que ya no es agresivo como lo era antes Un tipo que no es contundente como lo era antes Por lo tanto, desde mi punto de vista, después de 6 derrotas consecutivas 6 derrotas consecutivas, gente, está a una derrota más De convertirse en la peor racha de las 155 libras Sinceramente yo nunca creí que Tony Ferguson iba a caer tan bajo Y se puede caer más bajo Si él no se retira, si su equipo, si su entorno más privado no le aconsejan que se retire Le van a seguir cayendo a golpes Le van a seguir haciendo exactamente lo mismo que le hizo Bobby Virin Lo mismo que le hizo Justin Gaethje Lo mismo que le hizo Charles Oliveira Lo mismo que le hizo Michael Chandler Lo mismo que le han hecho todos los peleadores a los cuales él se ha enfrentado Y que ha terminado perdiendo Ya sea por su misión Ya sea porque lo duermen directamente por caos espectaculares O directamente por puntos En este evento de UFC 291 Lo que le pasó con Bobby Virin Era algo que realmente yo me esperaba Yo no hice predicciones para esta pelea Porque sinceramente dije Va a ocurrir exactamente lo mismo que ha ocurrido en las últimas 5 Lo van a finalizar De una forma u otra lo van a finalizar Es increíble como un tipo tan dominante como Tony Ferguson llegue a esto Yo creo que aquí hay muchos factores Que han digamos que ocurrido Que se han juntado, que se han sumado cada uno al otro Para que llegara este Tony Ferguson Para que llegara a este momento tan decadente dentro de su carrera Sinceramente cuando yo estaba viendo la pelea Cuando la pelea comenzó Sinceramente no sé Pero dentro de mí yo sentí algo como que Puede ganar Tony Ferguson puede dar la nota discordante Y puede ganar Y en ese primer asalto Con ese knockdown que él hizo Yo creo que cambió mis expectativas ¿Por qué les voy a decir? Cuando un peleador hace un tipo de knockdown de esta forma Fue, hay que decirlo, un golpe de encuentro Tony Ferguson tira el recto con la derecha Y logra conectar bien Porque Bobby Virin también venía hacia adelante Y recibe ese recto seco en la cara Y lo tumba Pero Tony Ferguson estaba tan lento Tan descolocado dentro de la pelea Que cuando hace ese knockdown Simplemente se queda parado Se queda estático No le va hacia arriba Desde la primera pelea que él perdió Contra Justin Gaethje Desde esa pelea Que realmente fue una pelea Digamos que una masacre Justin Gaethje lo golpeó por todos lados Le pegó como quiso a voluntad No logró noquearlo Porque sinceramente Justin Gaethje es un tipo más de volumen Que de golpes contundentes Es un tipo más Mucho más de volumen De golpes enteros De acertar golpes significativos Pero no es un tipo Que tenga una pegada tan espectacular O tan potente Digamos Como por ejemplo La sila tiene Dustin Poirier A pesar de que En esta última pelea No hizo falta Pegar con las manos Patada espectacular Y Chapó BMF para Justin Gaethje Pero bien Yo creo Que después de esa paliza Que recibió contra Justin Gaethje Cada una de las peleas Que ha tenido Cada una de estas derrotas consecutivas Que ha tenido Tony Ferguson Ha recibido prácticamente palizas también Porque Bobby Green No está ni en el top 10 De la división De las 155 libras No existe Bobby Green No es de los tipos más peligrosos Dentro de la compañía Actualmente Sin embargo Le tiraba por todos lados Cada golpe que le tiraba Cada combinación De 1, 2, 3 Cada combinación Cada volado Cada golpe que tiraba Bobby Green Simplemente Tony Ferguson Buscaba el encuentro Con ese golpe No esquivaba los golpes Esquivaba uno De casualidad prácticamente Y después empezaba a cabecear Exactamente Hacia donde estaban los golpes Y esto sin hablar De su estilo Tan particular Ese estilo Tan poco ortodoxo Que tiene Tony Ferguson Esto de tirarse Hacer esos Rows de repente Tirarse en el suelo Buscando una pierna Buscando Agarrar algún brazo Agarrar algún pie De Bobby Green Cosa que antes le salía De manera espectacular Contra otros peleadores Ya simplemente No le sale Hace ese roll Y simplemente termina Por debajo Porque recuerden Que precisamente Bobby Green Logra encajarle Ese Katagatami Debido a Este tipo de acciones Que hace Tony Ferguson Que hacía en su momento Muy bien Pero ahora no le salen Para nada Es un tipo Que ya dejó de ser Aquel cucuy Aquel tipo Tan dominante Aquel tipo que metía miedo En sus peleas Y yo creo que Otro de los factores Que han llevado Precisamente A que Tony Ferguson Este en el lugar Donde está Actualmente Es por ese tipo De victorias Que él consiguió Esas 12 victorias Consecutivas Que él consiguió En las 155 libras Cada una de ellas Fueron guerras Gente Cada una de ellas Llevó a que Tony Ferguson Recibiera un daño Bastante importante En su cerebro Bastantes Construcciones cerebrales Él recibió Por cada una de esas peleas Que él logró conseguir Victorias A pesar de que fueron Victorias consecutivas A pesar de que Él las ganó Por caos Por sumisiones Por puntos Por lo que sea Cada una de esas peleas Incluía muchísimo daño Porque Tony Ferguson Tiene este estilo Que parece Como si fuera un animal Cuando le ponen Su comida adelante Parece un burro Cuando le ponen La manzana adelante Simplemente va hacia adelante Hacia adelante Hacia adelante Y lo que pasa es Que se come una barbaridad De golpes En su momento Cuando estaba en su brain También se los comía Simplemente Es un tipo que aguanta Muchísima cantidad de golpes Ok Y por eso tenía esta aura De invatibilidad En su momento Porque a pesar de que Le dieras por donde le dieras El tipo no se caía A pesar de que Le sacara sangre Por todos lados El tipo no se detenía Iba hacia adelante Era un tipo que no se rendía Que no tapeaba Y que no tapea Actualmente tampoco Bobby Green lo tenía sometido Con ese Con esa katagatami Lo tenía simplemente sometido Y prácticamente lo durmió El árbitro para la pelea A unos segundos Desde que se acabe Ese tercer asalto Ya deja caer su mano No estaba dormido Ok Pero prácticamente lo estaba Lo dejó bastante droga En el piso El tipo deja caer la mano Como que Ya se rindió Su espíritu Se rindió Y no tapeó Que esto es algo importante Es un tipo que es tan terco Tan cerrado Que no tapea Lo duermen Le rompen cualquier parte del cuerpo El tipo no tapea Es impresionante La mentalidad que tiene Tony Ferguson Sin embargo Esa misma mentalidad De cabezadura De tipo Te sudo Pues lo ha llevado A donde está ahora Porque precisamente Hay que evolucionar Hay que ir cambiando Tu modo de juego Vamos a poner un ejemplo Bien claro Y es el de Justin Gaethje Justin Gaethje O sea Sigue siendo el tipo Agresivo que era antes Sin embargo No es igual Porque ahora Justin Gaethje es un tipo Mucho más inteligente Que busca combinaciones Cuando las tiene que tirar Busca el timing perfecto Y evita Golpes de por medio Evita encontronazos Donde él salga más lastimado Que su contrincante O directamente Que salga lastimado Por ejemplo Contra Rafael Fisiev El tipo Me refiero a Justin Gaethje Evitó muchísimos golpes De Rafael Fisiev Hacían intercambios Pero en esos intercambios No solamente Gaethje Sacaba mejor parte Sino que también Hacía fallar A Rafael Fisiev Y ahora Contra Dustin Poirier Creo que fue un poco más De lo mismo Logró conectar bien Dustin Poirier Logró conectar muy bien Muchas combinaciones Pero es que también Lo hizo fallar También Gaethje Lo hizo fallar Y buscó Una táctica Que simplemente Le costó dos rounds Para no guiar A Dustin Poirier Un tipo como Dustin Poirier Un tipo tan peligroso Como es el Diamante Por lo tanto Yo considero De que esto es Sumamente importante Cuando los peleadores Cuando Continúan peleando Continúan con su carrera A lo largo del tiempo De su vida O sea Cuando se vuelven Personas más viejas O más viejas Directamente para el deporte Porque desde mi punto De mi punto de vista Una persona que tenga 36 años 37 años No es una persona vieja Sin embargo Para un deporte Tan exigente Como es la UFC Si son personas viejas Si son gente Que ya van perdiendo Ciertas características Ciertas habilidades físicas Que antes tenían Y que ahora no tienen Y Tony Ferguson Está pasando precisamente Por todo esto Porque no supo evolucionar Su equipo No sé Lo que está alrededor de él No supieron Llevar a Tony Ferguson Hacia un punto de evolución Donde evitara precisamente Todo este tipo de peleas Locas Todo este tipo de Forma de pelear Poco ortodoxa Que lo llevara a recibir Muchísimo daño En prácticamente Todas sus peleas Ya sea victorias Ya sea derrotas Pero en todas Se ha llevado una suma Bastante grande De daños significativos Ok Y por lo tanto Este es el resultado Un Tony Ferguson Lento Un Tony Ferguson Que no reacciona Un Tony Ferguson Que cabecea Para donde están los golpes Ok Un Tony Ferguson Que simplemente Ya no es ni la sombra De lo que era antes Un Tony Ferguson Que logra un knockdown En ese primer asalto Y simplemente se queda parado Porque no tiene La reacción suficiente No tiene la rapidez Para reaccionar De la manera que lo debería hacer Contra cualquier otro peleador Cualquier otro peleador Con ese knockdown Se la balanza encima A Bobby Dean Y no se que hubiera pasado A lo mejor no lo terminan Por finalizar Pero Si le hacen un buen daño Y Aparte de todo esto En el suelo Que pasó en el suelo Con Tony Ferguson Que pasó con ese Jiu Jitsu Tan afilado Que tenía Tony Ferguson Que no se te podía escapar Un brazo No se te podía escapar Un pie Porque te sometía Era un tipo sumamente Rápido Buscando posturas En el suelo Ese Jiu Jitsu brasileño Cinturón negro En Jiu Jitsu brasileño Ya no lo mostró Bobby Green Bobby Green Un tipo que realmente No es tan bueno En el suelo Que digamos que Tiene ciertas habilidades En el suelo Pero no es un tipo Que le llegue ni a los pies Al prime de Ferguson En el suelo Le hacía un gran Unpound sumamente potente Lo golpeaba como quiso En el suelo A pesar De que Tony Ferguson Todo el tiempo Estaba metiendo las piernas Intentando empujar Pero nunca Nunca buscó Un triángulo invertido Nunca buscó Un ámbar Nunca buscó nada de esto Simplemente movía los pies Pero nunca intentó Cerrar un candado real Con los pies Nunca intentó Una sumisión real Con los pies Simplemente se mantuvo Golpeando de abajo Hacia arriba Cosa que es muy poco aconsejable Cuando tú estás En esa posición De desventaja O sea Lo que te dicen Tus entrenadores Cuando tú estás En esa posición En una pelea Es que intentes salir de ahí O directamente Si eres muy bueno En el Jiu Jitsu Que busques posturas Pero no O sea Que metas la cadera Que intentes salir Que intentes buscar Alguna postura Alguna sumisión Pero no que sigas Golpeando de abajo Hacia arriba Porque simplemente No estás causando daño O prácticamente No estás causando daño Porque los golpes Cuando estás en el suelo De abajo hacia arriba No van con mucha potencia Si puedes meter los codos Los codos Es algo que puedes utilizar Y que te va bastante bien Puedes hacer daño A tu contrincante Pero es que Tony Ferguson Estaba haciendo cualquier cosa Y se estaba comiendo Todos los golpes de martillo Que estaba tirando Bobby Green Bobby Green Lo conectó a placer En el suelo Donde se suponía Que Tony Ferguson Podía haber sacado Entre comillas Alguna ventaja Alguna sumisión Probablemente No fue así Simplemente fue al suelo Con estas técnicas Poco ortodoxas Que hace Tony Ferguson En cada una de las ocasiones Terminó en una posición De desventaja Y en cada una de las ocasiones Recibió una cantidad De golpes Una cantidad De daño cerebral Impresionante Lo que le pasó Con Bobby Green Y no solamente Con Bobby Green Ya les estoy diciendo Con todas las últimas peleas Las últimas Seis peleas consecutivas Que le ha Sufrido la derrota Sinceramente Le han pasado Por arriba Lo han machacado Por todos lados Por eso es que Le pregunto Sinceramente Gente ¿Cuánto daño Tiene que recibir Un peleador Para decir Ok Ya no estoy para esto Ya necesito salir Tony Ferguson Pudiera seguir ligado A la UFC De otra forma Ya sea como entrenador Ya sea De muchas otras formas Gente Tony Ferguson Es una leyenda De la UFC Tony Ferguson Se ganó El digamos Que los corazones De la afición En general Pudiéramos Cuando estábamos Viendo la pelea Cuando yo estaba Viendo la pelea Se escuchaba Las personas Gritando a favor De Tony Ferguson Él simplemente Se ganó la afición Pero es que Ya ese Tony Ferguson Su prime Ya desapareció Ya no está Ya no es Ni siquiera Las sombras No le llegan Ni a las chancletas De lo que él Logró ser En un pasado No consiguió El cinturón Indiscutido De esa división Si consiguió Un cinturón interino Lamentablemente Por X o por Y Factores de suerte En la vida Como ya les he dicho En otros videos La suerte juega Un papel fundamental En muchas cosas De la vida Ok Y lamentablemente Para él Nunca se le dio La oportunidad De pelear Por el cinturón Indiscutido De esa división Contra Khabib Se cayeron Como 5 veces Se cayó Esa pelea Fue impresionante Ya sea Por lesión Por partes de él Por lesión Por parte de Khabib Por X Por Y Por múltiples razones Lamentablemente No llegó a pelear No llegó a pelear Por ese cinturón Indiscutido Pero Cuando estuvo A punto De lograrlo En la última ocasión Que fue contra Gaethje Simplemente Ya había desaparecido Esa aura de imbatibilidad Ya había desaparecido Ese Tony Ferguson Ok Incluso Yo estaba hablando Con mi hermano Con Max Sobre Me parece que ese Tony Ferguson Ya no va a regresar Y creo que se le fue la olla Cuando digo en la conferencia de prensa Anterior a la pelea Que estaba en su prime Que estaba en su mejor momento Que hizo su mejor campamento Que iba a ganar 5 peleas consecutivas Y que iba a ir por el cinturón Creo que simplemente está delirando Tony Ferguson Tiene que retirarse Sinceramente Tiene que retirarse Es lamentable Ver a una leyenda del deporte Como lo es Tony Ferguson Para mi El debería estar en el salón de la fama Indiscutiblemente Por la cantidad de victorias consecutivas Que logró Ese tipo se ganó La afición Indudablemente Con las peleas campales Que ese tipo tuvo Ok Pero lamentablemente Ya Tony Ferguson No está para esto Le está pasando algo parecido Que lo que pasó con Cabo Vicerroni En su momento Empezó a recibir Cado tras cado Derrota tras derrota Hasta Conor McGregor Conor McGregor En la división de las 170 libras Logró terminar Con un tipo tan grande Como es Cabo Vicerroni Por lo tanto Desde mi punto de vista Yo creo que ya Tony Ferguson Ya no está para estar en esto Ya no está para entrar en un octágono Porque si él continúa Entrando en el octágono Si su grupo cercano De familiares Amigos Lo que sea No le dicen Hey Vas a seguir Vas a seguir recibiendo Derrota tras derrota Vas a recibir más caos Te van a seguir apagando las luces Y esto no está bien Para tu salud No solamente mental Sino que física Vas a recibir lesiones Que sinceramente No tienes la necesidad De seguir recibiendo Yo creo Que si él continúa peleando Sinceramente La UFC debería hacer Una pelea entre él Y sinceramente Conor McGregor Yo creo que Y terminar con uno de los dos Sacarse uno de los dos Del medio Y por un lado Él ganaría el dinero Que sinceramente Se mereció ganar En múltiples ocasiones Dentro de su carrera Y por otro lado Conor Pues retiraría Directamente Una leyenda De la UFC En caso de que él gane Yo considero Que actualmente Conor McGregor A pesar de todas las cosas Puede ganarle A este Tony Ferguson Este Tony Ferguson Está acabado Gente Así que nada Gente Yo lo dejo por aquí No olviden de suscribirse Y regalarnos un like Nos vemos en el próximo video